Y las novedades en la selección peruana siguen a la orden del día. El plantel patrio se mantiene entrenando en lo que será el debut de la Copa América contra la Chile de Ricardo Garec. Como se sabe, el equipo de todos viene en medio de exteras críticas por el funcionamiento colectivo, pero todo en ofensiva, donde hay una gran cantidad de jugadores cuestionados, como André Carrillo, Paolo Guerrero, Sergio Peña, Piero Quispe y hasta Gianluca Lapaduli, por lo que la fanaticada peruana clama porque se hagan cambios en el nos inicial o inclusive que se cambie el esquema táctico para trabajar con la clásica defensa de 4 al fondo, donde ya les mostramos en un video anterior lo que podría ser el nuevo armado táctico de la blanquirroja. Aunque esto es poco probable que suceda, ya que el charrúa sigue firme en sus condiciones y seguiríamos con su favorito 3-5-2, es así que el nono ya estaría planificando sacar su as bajo la manga. El último 10 de la selección peruana, Cristian Cueva, así indicaron en T de Perú. ¡Gol las manos! ¡Está Cueva! ¡Rebote! ¡Gol! 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 Si los especialistas lo aprueban y se pueden meter en el grupo a trabajar, bienvenido sea! En el momento, lo único que te puedo decir es que nuestra primera meta es tenerlo aunque fuera como invitado. Pasó casi un mes después de aquella declaración de intenciones por parte de Jorge Fosati. Con Cristian Cueva entrenando en Virena, el estratégico uruguayo ya da bendicios de su deseo por contar con el Trujillano para la Copa América. Y pese a que no jugó ninguno de los dos amistosos, el 10 estará en el Sertamen Continental. En primera instancia, el estratega Charrúa quería contar con Paladino como invitado en la delegación que partió a Estados Unidos. Sin descartar que no está su inclusión en la nómina final, pues todo dependería de su evolución. Con la supervisión del departamento médico y su staff, Cueva pasó por varias resonancias magnéticas a lo largo de estas semanas. Sin ninguna recaída de por medio y con la contractura muscular ya en el pasado, Fosati tuvo la última palabra y le dio un espaldarazo de confianza. Dudas que surgen principalmente en torno a lo futbolístico. Y es que el ex Alianza Lima acumula 8 meses sin disputar un solo minuto en el verde y más de 10 sin jugar un partido completo. Estadística que podría pasarle factura en un Sertamen, donde el más mínimo detalle es Clappi. Sin la certeza si lo utilizará, lo cierto es que Cueva será una opción más de recambio, pues así lo dispuso Fosati. Y con mayor razón, dejando fuera de la nómina a Paolo Reina y Matías Zuccar. Estar en la selección, uno quiere jugar de cualquier forma, en donde sea y acá estoy, ¿no? Estoy para poder hacer las cosas como siempre lo hice en la selección. Yo creo que acá soy feliz, fui feliz y seré feliz y siempre lo dejé todo por mi selección. Pero, ¿cuál es el posible razonamiento de Fosati para llevar a un futbolista, que no juega hace 8 meses y no tiene club? Desde que asumió el reto de ponerse el buzo de la bicolor, el charrú aún no encuentra aquel futbolista, que pueda ser el enlace entre la volante y el ataque. Está claro que Piet Quisque es más un interior que un mediocampista de avanzada, mientras que Sergio Peña intercala funciones en defensa y en ofensiva, sin ser aquel constructor que necesita el equipo de todos. Si a ello le sumamos que Wilder Cartagena y Jesús Castillo son futbolistas de corte defensivo, el vacío dejado por Cueva trae consigo el excesivo juego horizontal con los carrileros y la poca generación de triangulaciones o sociedades por los pasillos internos. Problemática que envuelve a Perú, un seleccionado predecible en ataque, y que lo obliga muchas veces a saltar líneas con un juego largo, carente de profundidad. Otro argumento que pesó en la decisión de llevar a Cueva a Estados Unidos, es lo que significa para el grupo. Complicidad con gran parte del plantel, que alimenta el buen ambiente de la interna, y sobre todo, contribuye a fortalecer la unidad de una selección, que hoy en día, marcha última en las eliminatorias. No en vano, varios seleccionados respaldaron el llamado inicial de Cueva con la ilusión, claro está, que representa volver a verlo, en su mejor versión con el combinado patrio. Yo le deseo lo mejor a Cristian, yo lo veo mejorando cada día. Hay que trabajarlo bien, y yo creo que estamos en el camino correcto, y hay que seguir así. Es un juego increíble, que le da mucho a la selección, todo el mundo lo conoce. Y es bueno tenerlo aquí, y ya viene recuperándose de su lesión, sabemos que está un poco falto de fútbol, o yo que sé, pero contamos con él, contamos su presencia, es súper, nos viene súper bien a nosotros, ya que lo conocemos, tiene mucha confianza, es una persona alegre, es un buen profesional, así que estamos contentos de tenerlo. Lo que he visto estas dos semanas con Cristian Cueva, la verdad que luego he visto otra vez sonreír, creo que un futbolista que está disfrutando, creo que es el mejor regalo que nos pueden dar. Si Cristian Cueva se queda, la verdad que por lo que sé es que va a aportar mucho al grupo en todos los sentidos. Solo el tiempo dirá si la decisión de Fossati fue aceptada, o en todo caso apresurada, para un referente de los dos procesos anteriores, y que a sus 32 años, tiene un reto mayúsculo por delante. Con los equipos que puede haber tenido una oferta ahora, ha habido oportunidad, he conversado, pero voy a tomar esto también con mucha calma, voy a responder cuando yo me sienta ya en condiciones de estar 100% bien, sin mentirle a nadie. Voy a estar, no voy a estar, son decisiones de él. Lo único que sí tenemos claro, tanto él y yo, y todo el comando técnico, es que voy a ir poco a poco, paso a paso, y un proceso que todavía no acaba, todavía no acaba, y que yo, bueno, tampoco quiero apresurar tanto, pero ya me siento bien, entonces, bueno, voy a seguir en ese camino, ¿no? Hay que decir que se ve poco probable que Fossati puse a Cristian Cueva desde el arranque ante Chile, pero en el caso estemos perdiendo, o necesitemos ir hacia adelante, y no tengamos respuesta ofensiva, de los titulares en Perú, el Leto Oriental, frotaría la lámpara, y soltaría la best, andando al ladino a la cancha, para darnos el fútbol, que le recordamos con la bicolor en otras eliminatorias. La gran pregunta es, ¿dónde usaría a Cristian Cueva? Porque el chocolatero, fue un prodigio ofensivo, pero defensivamente deja mucho que desear, ergo, su ubicación como interior, no le quedaría tan bien, y menos tirado en una banda, cuando como carrilero, por eso es que desde hace tiempo, el comando técnico de la blanca y roja, piensa ubicarlo al lado delantero como un media punta, o decididamente como un atacante más, ya que en esta ubicación, vendría menos obligaciones en defensa, y ya durante el partido, se podría recoger más atrás, para asociarse con alguno de los otros atacantes por las bandas, porque como ya sabemos, Fossati no usa los clásicos 10 o enganches en sus respectivos equipos, de esta manera, Cueviña, podría encajar en el once de la selección peruana, ante la desesperación de encontrar algo de fútbol, en el ataque nacional, o esto, obligado, por una selección de Chile, que viene bien tempo, pero que por muchas razones, no podemos perder, en el debut de la Copa América. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que le irá a Cristian Cueva, en su regreso a los terrenos de juego, con la blanca y roja? Ya sabes que los comentarios, son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.